Bueno, el análisis no lo sé, hay que verlo bien, pero en general hicieron un partido correcto, supieron por dónde ir, que eso es muy importante, después también muy importante los cambios de posiciones que hacen ellos mismos adentro del campo por lo que presenta el rival y eso es algo muy importante. ¿Te quedás más con el segundo tiempo que con el primero? De afuera se vio que en el segundo tiempo tácticamente ustedes fueron muy superiores. No, no, para mí el primer tiempo, y el primer tiempo fuimos muy superiores, en el primer tiempo, tácticamente estoy hablando, en el primer tiempo solamente sufrimos esas faltas innecesarias a los costados, muy cerca del arco, donde ellos, pelotas paradas son complicados, pero nunca sentí que ellos nos superaron, al contrario. ¿En el segundo tiempo se notó? ¿La paciencia de este Vélez porque arrancaron perdiendo, de visitante que les venía resultando esquivo el campeonato en general? Sí, era una de las cosas que sabíamos, porque ellos juegan muy bien sin varón y eso lo habíamos hablado y le pedí paciencia porque los espacios se iban a abrir, nosotros jugamos completamente distinto a lo que jugamos habitualmente, posicionalmente, y también era un lindo desafío a ver cómo reaccionábamos en esta forma distinta. ¿Se puede decir algo del rendimiento del Monito Vargas hoy? ¿Cómo se puede decir algo? ¿Qué opinás? Yo creo que fue el punto más alto que tuvo este Vélez. Ah, bueno, bien, bien, me alegro por él, pero acá es un grupo, es un colectivo, porque si a él le llega bien las pelotas es porque hay un compañero la ha recuperado, acá estamos todos. Lo que pasa es que, bueno, él tiene esa calidad que a nosotros nos da alegría de verlo bien y que haga gol. ¿Te sorprendió la fortaleza física porque hoy la temperatura en la térmica está casi en 40 grados y si bien Vélez ya nos tiene acostumbrados a la intensidad física, lo hizo en los 90 minutos, ¿eso también es para destacar? No, no, no me sorprende nada porque lo demostró contra Newell con un partido de más, con un hombre de menos. No importa, a mí no me sorprenden porque estos chicos me lo hacen diario. Después puede salir bien las cosas, no podemos equivocar o podemos tener aciertos, pero la entrega de estos chicos la van a tener porque quieren mucho a este club. Acá hay muchos chicos que nacieron en este club y siempre eso da un plus. Gabriel, ¿qué pensaste que te podía dar Pablo Galdámez en su ingreso? Y te pregunto si el cambio de lazo por Fabián fue por la amonestación que tenía Joaquín. Sí, sí, fue por la amonestación, yo ya veía que cualquier falta que era, ya estaba muy advirtiendo el árbitro y no quise cometer ese riesgo, era difícil porque no es fácil también entrar. Pero bueno, ya empezar a hacer una línea de tres a mí me dio también más seguridad y Fabián ya lo ha hecho y no había ninguna clase de problema, Lautaro también ya lo ha hecho en esa posición. Y Pablo me da un ida y vuelta que está en un momento muy bueno, que me gusta verlo jugar, justo por Robert que se ha cansado más de lo normal y lo puede hacer tranquilamente. ¿La idea es pelear el campeonato o clasificarse a una copa? No, yo no tengo nada, yo solamente pienso ahora en River, no tengo absoluta, no tengo objetivo de nada. ¿No tiene ningún objetivo como entrenador en este torneo? De resultado no, Chile seguí. Solo de objetivo, ¿cuál es tu objetivo como plantea? ¿Clasificar a una copa, pelear el campeonato hasta la última? No, en eso no, sí tengo objetivo de hacer crecer a este equipo, a esta institución como lo dije la semana pasada. No soy de ponerme objetivo de resultado. Seguimos en Mío Nesport Center, recién dijiste que ya pensaste en River, en lo que viene, con este River, ¿cómo se proyecta el partido que viene de tres derrotas consecutivas? No, no, todavía no pensé en River, quiero disfrutar un poquito. No, no sé todavía porque no vi absolutamente nada. A ver, soy uno de los mejores equipos de toda América, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer lo que podamos y también con ese plus de la gente que nos acompaña, ¿no? Gabriel Ejército, ¿cuál fue algo táctico, futbolístico o el hecho de que tenía una amarilla veía que podía peligrar su presencia en cancha? Sí, fue porque ya veía que estaba jugando al límite. Ahí le preguntaron de nuevo por Lazo. Partido con Lazo. Lo querías sacar antes, ¿no? ¿Se concluyó? Bueno, sí, lo quería sacar antes, pero bueno, hasta que no pude conformar la línea de tres, lo estuve aguantando y después ya cuando era la línea de tres y que veía que ya estábamos jugando al límite ahí. ¿La entrada de Pablo era porque veías a Robert Tone que se repasaba demasiado? No. Ahora por la mesa. Cansancio ya y no podía seguir y por eso cambié, también puesto por puesto. ¿Vale a el punto del Chico Bazán? Bien, empieza a hacer sus armas, como dije yo, está creciendo, está con nosotros y nosotros lo podemos hacer crecer, bienvenido sea. ¿La pelota quieta es algo que te preocupa? ¿Cómo la defiende el equipo? Sí, sí, muchísimo me preocupa porque le damos chance al rival, sin ninguna ocasión a nivel colectivo del rival, en estas pelotas paradas nos hacen y me preocupa mucho. ¿Lo de Robert Tone fue solo cansancio o fue un golpe también? Me mataste, yo ahí recién me dijo el doctor. Ahí está, por Robert Tone. Después te lo puedo decir. ¿Vos sabías que había hablado mucho con Domínguez durante todo el partido? ¿Qué le pedía básicamente? Le pedió tantas cosas, pobre Nico. A veces en un momento lo agobiaba de tanta información y le dije, mira, no me hagas más caso que yo estoy acá y vos estás ahí. ¿Pero Platernal te agarró la cabeza? Sí, bueno, ya con todo estamos haciendo un lindo grupo que eso es muy bueno. Más allá de no convertir, fue importante lo de Salinas, agotar la pelota, para ver un tiempo que pasa el equipo, bueno, la del gol que terminan participando. Bueno, sí, sería una alegría también que los nueve empiecen a marcar y Rodrigo ha hecho partido correcto. Todo lo que él se le ha pedido ha podido ayudar al equipo. Una lástima que no pudo marcar, pero bueno, también esto es un juego colectivo. Gracias.